Ya desde el 25 de mayo que el gobernador anunció en el acto la creación de esta empresa, que es una SAU, una Sociedad Anónima Unificada, el Ministerio primeramente tuvo reuniones con todos los interesados y con todos los entes de la sociedad, que tuvimos charlas con las sociedades rurales, con la Cámara de Comercio, con las federaciones. Se avanzó en la creación de esta empresa, el gobernador pidió que sea por ley, así que la discusión se llevó adelante en Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados ya la aprobó, fue promulgada ya la ley por parte del gobernador y como él bien dijo, esta empresa que tiene que ser un motor para la producción santacruceña, para generar alimento y para poner en valor los productos que se hacen en Santa Cruz, tenía que ser de creación transparente y por eso que iba a pedir por vía de una convocatoria, un concurso para nombrar al directorio. Por ley tenemos que nombrar tres directores, un director que va a ejercer como presidente, dos vocales y un síndico, eso es lo que dice la ley. Nosotros en el día de hoy ya a través de Escribanía Mayor se están haciendo las presentaciones correspondientes y está saliendo en el boletín oficial y es público que la convocatoria para presentar los currículum y los requisitos que se requieren, que tienen que ver con los requisitos de forma para una empresa, experiencia en la gestión, títulos, los certificados que se necesitan, todo eso va a estar en el boletín oficial y va a estar en la página del ministerio y vamos a recibirlo durante diez días porque necesitamos una vez seleccionado y evaluado el directorio, necesitamos que la conducción de esta empresa siga los trámites de rigor que corresponden a la habilitación en la AFIP y bueno, personería jurídica y todo lo que corresponde para una empresa de estas características y una vez la empresa conformada va a tener un trabajo muy dinámico y a través de las acciones que se lleven adelante, ya sea la fábrica de alimento balanceado o la fábrica de latas para hacer conservas, la producción, la explotación de Liliana como el busque pesquero y otras iniciativas que se están barajando, se va a hacer a través de gerencias, o sea, la empresa se tiene que conformar y después a medida que van saliendo las unidades de negocio y de posibilidades, se van a ir conformando gerencias, es una estructura de gestión chica, no es empleo público, sino va a trabajar bajo la normativa del empleo privado y la verdad que estamos fuertemente incentivando la creación para ponerla en funcionamiento. Nosotros necesitamos en Santa Cruz agregar valor a la producción. Sabemos que es una provincia grande, sabemos que nuestros clústeres económicos son chicos, que necesitan articular, que se necesita hacer competitivo y por eso la creación de esta empresa, que no es para competir con lo que está, sino para darle mayor dinamismo a la economía provincial. Es una sociedad anónima que va a ejercer en el mercado su trabajo como cualquier otra sociedad anónima y va a tener que pagar los impuestos como cualquier sociedad anónima y no va a tener ningún tipo de beneficios extras. Sí, el Estado es dueño y quiere que esta empresa articule en el sector económico de Santa Cruz para tratar de viabilizar la producción santacruceña y ese es el norte, generar trabajo, trabajo genuino desde el sector privado, pero potenciando no solamente los recursos de Santa Cruz, sino también la mano de obra que Santa Cruz tiene y en el caso de ser necesaria, obviamente se tendrá que trabajar en la capacitación. No... No...